La comuna, el enloteo de Escuriate, hemos recuperado dos terrenos, que bueno, va a ser para el día de mañana para hacer algún, algo beneficioso para el pueblo. O sea, en este momento tenemos dos terrenos ya de la comuna de Bombal. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer ahí arriba. ¿Cuáles fueron para vos los proyectos más importantes concretados durante tu primer periodo y cuáles crees que van a ser los que vienen? Bueno, como concretaron en mi primer pedido, lo importante fue el playón deportivo, que ya es un hecho, es algo que vino de nación, ya es un hecho, como te dije recién, lo está disfrutando muchos chicos en nuestra localidad, es para toda nuestra población. Y bueno, otra cosa que hicimos en nuestra gestión fue la galería de casi 100 nichos, que es la del cementerio local. Y bueno, lo que te decía antes, preocupado por el tema de los horas menores que tenemos trabado, porque realmente tenemos que hacer como 10, 12 cuadras de esterilizado granular, que todavía no lo podemos concretar. Ahora tenemos, tengo que ir a ver a Alejandro Ramos, que es el Secretario de Transporte de la Nación, a ver si le tengo una mano con todo esto acá también. Sí me tomo viajando todas las semanas a Buenos Aires. Otra cosa que tenemos en mente es el plan más cerca eléctrico, queremos cambiar toda la iluminaria y hacer la iluminaria LED. Bueno, son todas cosas que uno va tratando, va gestionando, pero ya te digo, Santi, están muy frenadas todas las gestiones. Bueno, limpieza de canales y caminos rurales, ¿cómo está ese tema? Bueno, eso realmente hemos arreglado todas las motos niveladores, gracias a Dios, en otra gestión. Se está trabajando muy, pero muy bien. El colono lo está apoyando con la, si bien falta pagar todavía tasa rural, pero realmente se viene apoyando muy, pero muy bien. Y bueno, el canal perimetral lo hemos limpiado con la canalizadora nuestra de la comuna. Y hemos contratado una canalizadora provincial que va de Sagota de Saladillo. Así que bueno, ya los trabajos ya se están culminando y realmente quedó muy, muy lindo. Y ahora que hay playón deportivo, también hay secretaria de deportes que está realizando diferentes actividades. También tengo entendido que están trabajando con chicos. Sí, la verdad que sí. Está a cargo Serena Escarpecio, de la secretaria de Deporte. La verdad que Serena está laburando muy, pero muy bien. También tenemos muchos chicos todos los días en el playón, al aire libre. La verdad que estamos muy contentos con ellos.